¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal Diego de la Paz Este nada más es un video express porque estoy en un lugar bien bonito Y lo quiero compartir hoy porque no sé, se me hizo interesante Así que acompáñenme a este video express ¡Vamos! Quiero platicarles que fui a Chignautla Un municipio en Puebla lleno de todo tipo de historias, leyendas y cultura Tengo que recalcar que es un municipio de clima frío y con muchísima neblina Lo que vemos ahora en pantalla es el Zócalo de Chignautla Vinimos a este municipio porque hace unas semanas vimos un video en internet llamado No es Suiza, es México Y es sobre una cafetería que está en un cerro muy alto aquí en Chignautla Y tiene una vista verdaderamente impresionante Así que vamos en camino para conocerlo ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? No traigo mi micrófono y estoy usando el teléfono Pero de todos modos se escucha bien Quiero mostrarles dónde estoy en este momento Estoy en una cafetería que se llama Cerquita del Cielo Porque está casi en la cima de un cerro y estamos en una altura bastante arriba Valga la redundancia Pues se ve medio aterrador Yo creo que a algunas personas les puede causar incluso ansiedad o miedo Y no hablo muy fuerte porque hay gente que da un poquito de pena Pero pues les dejo unas tomas de aquí de Cerquita del Cielo en Chignautla, Puebla Así que pues nos vemos más adelantito Ahorita ya se ve súper blanco Esto es neblina Pero ahorita les voy a poner unas tomas de cómo se ve Sin que se hubiera llenado de neblina todo esto ¿Ven qué rápido se va la neblina? ¿Ven? Va como... No sé, como si fuera homo Parece homo, ¿no? Es de que está lloviendo Ah, por la lluvia Sí, parece Pero no manches, se ve impresionante Ve allá ¿A poco? ¿Qué hay neblina o llave? Se ve muy, muy impresionante Sí Sí Amigos, pues ya terminó este video Nada más quiero mostrarles que estoy En este momento debajo de la cafetería Y no sé si está peligroso o no Imagino que no porque ya lleva años esta cafetería Pero vean, está con castillo Y está en lo altísimo Se subió un terremoto que Dios quiera que no pase nunca Imagínense lo que podría pasar No sé por qué estoy pasando eso Simplemente que vean cómo se ve todo eso Pero bueno, es un video express Porque si les ha gustado, suscríbanse Vamos a dar saludos en el siguiente video A los que comenten comentarios más bonitos Valgan la redundancia Yo con mis redundancias Nada más Nos vemos la próxima, amigos Bye Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!